y así saber si me escucho bien o por lo menos con un dedito perfecto muy bien pues nada señores damos a todos y todas la bienvenida a nuestro seminario titulado construyendo un elevator speech para tu emprendimiento con motivo a la celebración de la semana global de emprendimiento la cual tiene como objetivo principal crear un impacto mundial inspirando a millones de personas a emprender o seguir emprendiendo y como ustedes saben desde nuestro centro de emprendimiento de litla hemos preparado varios seminarios magistrales que serán presentados por emprendedores de éxito importante destacar que la sección de preguntas y respuestas se realizará al finalizar la exposición sin embargo ustedes tienen dos opciones para poder ir interactuando durante todo el seminario que es el chat donde ustedes pueden comentar y también tienen la opción de el chat 2 o el q&a que es donde ustedes pueden ir colocando todas sus preguntas las cuales serán respondidas al finalizar la presentación de nuestro expositor y pasando todo esto les comento que en la mañana de hoy contamos con la participación del señor ever curiel quien es un emprendedor instructor public speaker especialista en calidad de software y un cristiano apasionado por impartir positivamente la vida de las personas en el mundo del emprendimiento ha incursionado en diferentes vertientes es fundador y director general de la compañía saurio technologies cofundador de la primera comunidad de calidad de software en la república dominicana que hoy dominicana fundador y host del post del podcast la escuela del testing y también funge como conferencista profesional para los ámbitos de la tecnología liderazgo emprendimiento crecimiento profesional y planes de vida en los últimos dos años ha capacitado más de 500 jóvenes en las áreas anteriores mencionadas en colaboración con el gobierno de la república dominicana para el fomento del emprendimiento en la juventud dominicana y bueno señores después de escuchar parte de sus logros pasamos sin más con nuestro invitado de honor el señor ever curiel buenos días me escuchan bien ahí sí me puedes validar julio excelente y te escuchamos muy bien excelente gracias a todos por estar acá y bueno yo creo que julio ya lo ha dicho prácticamente todo así que lo importante es que podamos directamente iniciar con lo que va a ser el día de hoy y con este tema tan importante que es el elevator pitch en relación a lo que es el tema del emprendimiento y quiero iniciar contándoles un poquito acerca de un personaje que tal vez ustedes no conozcan pero que es importante miren por allá por los años 1800 había un hombre que era muy creativo de hecho era un inventor estadounidense el cual realmente tenía espíritu emprendedor él en su inventiva por ejemplo comenzó creando juguetes y al principio él trataba de estos juguetes que se inventaba pues claramente tratar de venderlos y tratar de comenzar un negocio a partir del mismo sin embargo en el principio no le estaba yendo muy bien y por ende optó por ir desarrollando otras ideas la genialidad de este hombre era tal que en el camino de su crecimiento como persona y profesional comenzó a desarrollar sistemas de seguridad de frenado de emergencia para los trenes de aquella época estamos hablando del eeuu de los de los 1820 por acá o 1830 sin embargo esas patentes digamos que tampoco hicieron que él pudiera generar bastante dinero y bueno oti siguió con su vida de forma regular y luego se casó y se mudó directamente a la ciudad de nueva york en aquel tiempo él estaba trabajando en una fábrica y un día le tocó llevar unos materiales a un tercer piso sin embargo oti solamente tenía dos opciones para hacer esto la primera obviamente las escaleras y cargar con todo lo que tenía que llevar en ese momento era un poquito difícil y la segunda era utilizar un ascensor de aquel tiempo que en su momento no es como los ascensores que claramente conocemos en el día de hoy en primer lugar ni siquiera estaban cerrados era sólo una plataforma que iba a subir ibas era subida por poleas y esas poleas si alguna polea de esa se rompía no había ningún tipo de sistema de seguridad para las personas que lamentablemente iba en ese ascensor así que otis vio esas opciones y en ese momento decidió irse por las escaleras porque no estaba dispuesto como que a arriesgarse es arriesgar su vida de esa manera a lo que eso lo dejó pensando y un tiempo después como inventor al fin otis comenzó a trabajar en un sistema de seguridad luego lo vio con sus hijos se lo presentó el proyecto pero él como muchas veces nos pasa a nosotros tenemos una idea pero a veces las propias decepciones de la vida nos van quitando el ánimo y digamos que él la engabetó como dominicanamente conocemos y la dejó ahí guardada pero luego los hijos le dijeron pero mira yo como que veo realmente que esto tiene proyección y un día él se armó de valor y ese día precisamente fue el 20 de septiembre de 1853 cuando en la ciudad de nueva york en un show donde estaban demostrando diferentes artefactos de tecnología de carácter industrial en aquella época específicamente en el new york crystal palace otis dijo vamos a demostrar lo que sea lo que pueda ser nuestra invención como familia no y entonces otis se armó de valor instaló su sistema de seguridad para ascensor en aquel momento le dijo a su hijo súbeme hasta el tercer piso en este ascensor y entonces ordenó a su hijo que cortara la polea que estaba sosteniendo ese ascensor en ese momento y cuando ese muchacho con un hacha tomó eso y cortó la polea todo el público quedó totalmente pasmado porque temían lo peor otis definitivamente va a morir y claramente el ascensor sólo se movió unas pulgadas hacia abajo y entró en efecto el invento de seguridad de otis haciendo esto el primer la primera demostración pública de lo que luego se convertiría en un elevator pitch o de otra manera un discurso demostrativo de un producto de la viabilidad de un servicio o de un emprendimiento más allá de un discurso largo diciendo todo lo que ofrece otis optó por en breve en una breve demostración visualizar la importancia de lo que él había creado y en ese momento cuando otis no se cayó el ascensor continuó funcionando de manera correcta y todo fue acorde a lo planificado posteriormente en los siguientes años pues otis pudo optar por construir una familia una familia empresarial especialmente una empresa llamado otis brothers and company entonces porque la historia y qué tiene que ver el isha otis con este tema bueno precisamente porque él es por alguna forma podemos llamarlo el emprendedor padre de este concepto que vamos a ver en el día de hoy conocido como el discurso del elevador a nivel general y como cultura emprendedora en la historia el 20 de septiembre de 1853 es como se reconoce el primer día donde el discurso del elevador fue construido claro que luego de ahí ha sufrido algunas modificaciones porque no todos los productos o servicios cuentan con el impacto digámoslo así hacia nuestro público como el de otis en ese momento sin embargo la estructura y la importancia de lo que es esto se mantiene así que una vez que hemos conocido un poquito de historia veamos realmente cuáles son las cosas que nosotros vamos a abordar en el día de hoy miren lo principal siempre de algo que usted va a aprender es conocer los conceptos así que vamos a tratar de ver exactamente qué es un elevator pitch o sea ya tenemos digamos que una conceptualización generalizada histórica en referente a este elemento pero vamos a desglosarlo un poquito más posterior a eso vamos a ver cuándo debería yo de utilizar esta técnica esta herramienta del emprendedor y cómo pudiera sacarle yo provecho posterior a eso vamos a estar viendo cuáles son los elementos necesarios que yo debo de conocer para la correcta construcción del mismo y luego vamos a ver que no hay un solo tipo de elevator pitch sino que dependiendo de la situación y dependiendo de lo que yo quiera vender por llamarlo de alguna manera entonces yo debo de construir uno u otro tipo de elevator pitch asimismo vamos a ver literalmente cómo construirlo cuáles son esos bloques que me van a permitir decir este es mi elevator pitch y por último claro está vamos a ver cómo ejecutarlo porque una cosa es conocerlo muy bien de teoría luego construirlo que ya lo tengo en la mano pero la forma como usted ejecuta eso también tiene un impacto positivo o negativo en relación a cómo usted pues puede hacer uso de esta herramienta entonces al final y al cabo que es si nosotros tuviéramos que resumir y decir bueno mira vamos a sintetizarlo yo le podría compartir que directamente podemos decir que el elevador el elevator pitch o discurso de elevador en español digamos que es un discurso que tiene unas características puntuales en primer lugar es simple contundente y rápido que engloba lo que tú haces como un profesional o también los servicios productos o emprendimiento que ofreces tú como persona o como negocio esa es la definición más general de lo que es un elevator pitch voy a estar intercambiando entre español e inglés el tema pero ya saben que cuando hablo de elevator pitch lo que me refiero es a discurso de elevador en el mundo digamos del emprendimiento por lo regular el término se maneja más en inglés que en español y yo quiero hacer como dicen por ahí zoom en este en estos conceptos miren acá nos dice algo importante y es que es simple el elevator pitch tiene que ser simple y vamos a ver en su estructura porque debe ser simple porque las situaciones donde la vamos a utilizar no vamos a tener una hora para nosotros desglosar lo que queremos decir para ponerlos más en contexto todavía le dije que después de otro y las cosas fueron cambiando y digamos que en sentido general esta herramienta se diseña con el ascensor en la mente que evolucionó desde su contexto histórico pero en el contexto de hoy se refiere imagínate que tú entras a una empresa a un edificio y ese edificio no se tiene cuatro pisos entre el piso uno y el piso cuatro probablemente hay entre 15 y 20 segundos para llevarte a ese piso y luego tú quedarte si tú eres un emprendedor y tienes un negocio que estás desarrollando tienes un producto y en ese mismo momento se monta contigo alguien que tú identificas que pudiera ayudarte la pregunta para ti es en esos 15 a 20 segundos que te va a dar ese ascensor serías tú capaz de presentar una idea en relación a tus servicios que pudiera capturar el interés de esa persona que va juntamente contigo en el ascensor eso es lo que trata de resolver la herramienta del elevator pitch que hago con pocos segundos en relación a mi idea de negocio a mi producto o a mi servicio entonces por eso es que una de las características esenciales es que sea simple si tengo 15 segundos no me puedo comenzar a ir en detalles de que mira bonito día cómo le va tal cosa desayuno no es simple y contundente o sea que va directamente al punto y también es rápido de nuevo por las limitantes de tiempo que tenemos y es un factor que vamos a ir viendo más adelante en el tema de contundente es un factor que está dentro del elevator pitch porque debe de dejar una llamita digamos que un interés en eso está interesante cuéntame más ese contundente tiene que ser también referente a que si estás expresando algo que tú haces por alguien o lo que hace tu empresa dame número no no me des algo totalmente general sino dame qué es lo que te diferencia qué es lo que tú haces que puede ser distinto a lo que tu competencia hace por ejemplo y rápido bueno ya usted sabe usted no tiene dos minutos ni tres ni cinco ni diez entonces aún todos estos elementos deben de ser considerados en lo que tiene que ver con la construcción de el elevator pitch el propósito esencial de esta herramienta es precisamente que genere interés en hacer la siguiente pregunta qué quiere decir eso si yo tengo mi elevator pitch como profesional o emprendedor y yo te lo entrego yo lo ejecuto delante de ti la idea es que tú te quedes como hey pero eso suena como bien cuenta un poquito más o mira mi tarjeta aquí porque como que me interesa el asunto o sea tiene que crear ese tipo de interés claro está no todo el mundo está interesado en todos los temas pero es su trabajo que si usted se lo presenta a una persona dentro del ámbito de interés que usted está emprendiendo pues entonces debe de generar un interés a lo que me refiero es que tal vez a una no sé a un inversionista que esté interesado en los temas de acantarillado o de agua tal vez no le haga sentido que usted le hable de un emprendimiento de una aplicación para un salón de belleza obviamente aquí tal vez los intereses no están alineados pero si es en caso de un inversionista digamos que tiene un portafolio diversificado quiere decir que se embarque en distintos temas su elevator pitch debería generar la incógnita o el interés de esa persona para conocer un poco más porque la forma como usted lo estructuró y la forma como usted lo ejecutó definitivamente llamaron su atención por otro lado cuando uno debería de utilizar un elevator pitch es como que ok suena muy bonito el asunto este todavía no tengo claro ni siquiera cómo se ve pero cuando uno debería de utilizarlo bueno esto está muy bueno por ejemplo uno de los lugares o momentos importantes para usted utilizar un elevator pitch es cuando usted se encuentra claramente en un evento de networking imagínese que a usted lo invitan bueno por ejemplo ahora estamos en un evento del itla imagínese que usted formalmente le hagan una invitación física a ir al itla y ahí van a estar un montón de emprendedores con lo cual usted puede ir creando relaciones ese es el lugar perfecto para que usted tenga armado ya su elevator pitch que quiere decir eso que usted tiene las competencias de en 20 30 segundos como máximo usted dejarle saber a las personas que usted hace a quien usted ayuda y por qué sería interesante comenzar una conversación porque por ejemplo si de repente yo soy un emprendedor en el área de tecnología y tú eres un emprendedor en el área de salud o en el área de belleza cuando viene a ver hay algo ahí que pudiéramos nosotros hacer juntos ya sea un partnership ya sea ver cómo podemos consumir los servicios mutuamente o cómo nos podemos ayudar pero eso se logra precisamente yo teniendo este tipo de herramientas a la mano lo puedo yo lograr si no lo tengo sí pero tus posibilidades van descendiendo cada vez que no eres puntual con lo que dices no eres rápido en tu presentar la idea porque es un evento la gente no tiene media hora sentarte a hablar contigo entonces esta herramienta ayuda a que tus posibilidades incrementen en la medida en que tú vas intercambiando ideas con personas otra cosa otro momento también es cuando tú estás por ejemplo en una feria de empleo como vamos a ver más adelante no es solamente hacia los negocios que está enfocado el elevator pitch yo también lo puedo utilizar en un contexto profesional y cuando me hacen esa pregunta famosa en una entrevista de trabajo que me dicen háblame de ti eso es un momento importante para yo tener un elevator pitch preparado para mi persona o como profesional que agrego yo a la empresa quién soy yo desde esta perspectiva y cómo puedo yo articular esto en 20 o 30 segundos que sea muy distinto a lo que todos los demás anteriormente que han venido han dicho entonces es un inclusive una herramienta de factor diferenciador en todo lo que usted hace otro momento puede ser al conocer a alguien de influencia el mismo ejemplo que colocamos tú fuiste a un lugar no fuiste con ninguna expectativa pero dios te da la oportunidad de que mira ahí hay una persona a la que tú le puedes conversar está en tu área es alguien de conexiones es alguien que te puede ayudar entonces tienes que haber que saber que tú buscas de esa persona porque esa persona debería prestar atención y cuáles son las cosas que mutuamente pudieran ustedes sacarle beneficio ya casi de en penúltimo lugar tenemos en tus perfiles online eso quiere decir que una vez que tú has construido por ejemplo este elevator pitch ya sea de manera personal que es el mismo que utilizas en las entrevistas de trabajo entonces a ti nada te frena de por ejemplo ir al linkedin que es una red social de carácter profesional y colocar ahí en la descripción que te pide que te definas a ti como profesional ahí tú colocas tu elevator pitch y en un par de líneas ya tienes una descripción muy acabada de que tú eres que tú eres capaz de hacer qué valor tú agregas y a quién tú ayudas porque desde la perspectiva comercial siempre se trata de que yo sé hacer y a quién yo ayudo carácteres o puntos que son muy importantes y por último también está tu currículum por la misma razón al principio es importante recordar que mi currículum es mi carta de presentación profesional y cuando yo estructuro correctamente un currículum tiene que hablar de quién yo soy y tiene que hablar de cuál es la ventaja que yo traería a una organización en caso de que tú me contrates y por ende el elevator pitch es una excelente forma de introducir todas tus características y conocimientos técnicos entonces esas son digamos que las cinco situaciones más propicia para usted utilizar lo que es el elevator pitch diferentes tipos brevemente los tocamos así que no vamos a abundar muchos de ellos pero recordar que los elevator pitch sirven mucho para yo presentar mi emprendimiento para yo presentar mis servicios profesionales o sea de repente volvamos al tema del networking que es lo que vamos a estar tocando concurrentemente estoy en una fiesta a un evento y yo digamos que soy una persona que está buscando trabajo entonces yo me acerco a una persona que es dueña de una empresa o es alguien que tiene una posición gerencial que pudiera ver mi perfil y de repente puedes ver si esa persona está buscando talento para su organización entonces yo como vendedor o como persona profesional hago mi elevator pitch me acerco a esa persona y le digo mira yo soy fulano de tal yo tengo experiencia en esto y ayuda a organizaciones en estas áreas y estas áreas me estaba preguntando si ustedes en su organización están buscando personas que le ayuden a potenciar esa área porque siempre el elevator pitch es desde un punto de negociación nunca es pidiendo nunca es rogando por atención lo contrario es esto es lo que yo traigo a la mesa tu organización o tu persona están interesadas en adquirir algo de lo que yo ofrezco comencemos una conversación y por último también está el tema de productos digamos que directamente si ya yo soy alguien que literalmente es un vendedor y pues yo tengo un producto yo tengo que tener preparado en el elevator pitch de ese producto no de manera que yo pueda decir qué es qué es lo que hace que ayuda y qué problema resuelve listo y si alguien está interesado pues obviamente te va a inquerir más información cuáles son los elementos necesarios entonces que yo tengo que tener en cuenta para poder construir un elevator pitch de manera efectiva usted debe de tener o debería usted de tener un plan de negocio eso es como lo más básico y para no irnos directamente a mucho papeleo vamos a presentarles a ustedes lo que es link campus brevemente porque de eso se puede dar un webinar solo pero la idea de esto para el que no lo conoce es que el link canvas es otra herramienta del mundo del emprendimiento que te permite a ti sintetizar una idea transformándola en un plan de negocio o por lo menos te permite validar si la idea que tienes realmente es viable y si tienes todas las informaciones que se necesitan para decir que tienes una idea de negocio un plan de negocio en síntesis por ejemplo acá nosotros tenemos estos segmentos por ejemplo tenemos segmentos de clientes tenemos el problema la proposición de valor única la solución la ventaja especial todo esto en relación a tu edad de negocio la estructura de costes los flujos de ingreso los canales y las métricas claves son nueve puntos que tú debes de conocer de tu negocio antes de tu estructurar el elevator pitch porque como vamos a ver si el elevator pitch te pregunta por una de esas cosas y tú no la sabes pues obviamente no vas a poder construir algo que sea efectivo si nosotros tuviéramos que enfocarnos acá en lo más importante para la construcción del elevator pitch yo te diría que sería primero tienes que conocer quiénes son tus clientes eso es básico no si voy a hacer un negocio tengo que saber a quién le sirvo y sobre todo tengo que saber cuál es cuál o cuáles son los problemas de esos clientes a los que estoy abordando claramente tengo que saber de manera sintetizada cuál es la solución que yo planteo y por último cuál es mi ventaja especial qué es lo que me hace diferente a los demás qué es lo que me hace competitivo porque es difícil crear una empresa como la que yo estoy creando o como la que yo tengo porque simplemente alguien mañana no lo no lo puede copiar o no lo puede copiar de manera tan fácil si usted tiene por lo menos esos cuatro de los nueve elementos entonces está bien encaminado para la construcción de esta herramienta vuelvo a hacer énfasis quién es tu cliente cuál es el problema que tienen esos clientes y cuál es la solución que tú planteas juntamente con que te hace a ti especial para que podamos entrar en un contexto rápido este es un ejemplo de cómo lo llena spotify no ustedes conocen la la empresa de spotify que es una plataforma de streaming de música de podcast y entonces esto es completado en base a esa empresa entonces brevemente podemos observar aquí en el segmento de clientes que ellos identifican rápidamente quiénes son sus clientes bueno gente amante de la música viajero pequeño negocio como por ejemplo gimnasios que utilizan música bares peluquerías etcétera y negocios afines que hagan uso de la música como un elemento de ambiente o productivo en la generación de negocio para ellos mismos también los anunciantes porque claramente quieren estar donde esté la gente para poder venderle su producto y artistas que al final van a querer colocar su música en una plataforma que le pueda generar algún beneficio entonces fíjense que spotify está muy claro de quiénes son sus clientes ahora vámonos al problema del otro lado tú tienes algo que dice bueno mira es difícil de poner música de tu música favorita en todo momento anteriormente a las plataformas ustedes se acordarán que era que usted tenía que descargar las canciones en su celular y a los más tecnológicos de aquel momento tenían que tener un ipod y ahí tenías todas tus canciones pero todo eso fue transformado por este tipo de plataformas otro problema mira para los anunciantes a veces es difícil llegarle a los clientes con anuncios que no sean visuales por ejemplo que no sea una pancarta o no sea un vídeo de youtube entonces spotify vino a resolver ese problema ellos también y para los artistas por ejemplo la piratería es un problema porque bueno porque si tú copias mi música y la distribuye y yo no obtengo ningún beneficio monetario de eso pues yo estoy básicamente desperdiciando mi trabajo entonces lo voy a dejar acá pero simplemente quería mostrarles a ustedes más o menos cómo se llena esto y por qué es importante llenarlo porque después de ahí con esto es que vamos entonces a pasar a la construcción del pitch en ese mismo sentido bien cómo lo construyo a ver cómo lo construyo cuáles son estos elementos básicos primero yo quiero mostrarte un ejemplo para que tengas como que el feeling de que sería un elevator pitch vamos a ver este ejemplo dice acá los ganaderos a menudo se sienten frustrados por el esfuerzo que se necesita para cortar a mano sus alpacas de angora drone clip elimina la necesidad de perseguir contener y recortar a estas hermosas bestias durante más de cinco años los productores de alpacas han confiado en drone clip para brindar los mejores soluciones en la cría de alpacas con nuestro avión no tripulado seguro y confiable puede dedicar menos tiempo a esquilar y administrar una manada más grande te llamaré para conocer más sobre tu situación gracias por tu tiempo eso no es un anuncio eso es un elevator pitch obviamente tiene elementos que pudieran ser comerciales pero vuelvo y digo no es un anuncio un anuncio no tiene esta estructura aunque suene parecido y ahora vamos a ver cómo podemos desconstruir esto para entender cuáles son los elementos que están jugando un papel para el que no me pudo seguir obviamente aquí el elemento que se está vendiendo es drone clip que aparentemente según lo que hemos leído es un avión no tripulado dígase un drone que está vigilando las alpacas y también puede ayudar en digamos recortar las entonces eso es lo que está tratando de vender este emprendedor con este elevator pitch entonces vamos a ver cuáles la la los elementos base que están haciendo que esto tome vida pasos para crear un elevator pitch en este contexto lo primero es elegir a tu cliente ideal piense que volvemos al tema que vimos anteriormente si no tengo mi link canvas bien definido y no sé quién es mi cliente es básicamente imposible yo construir un elevator pitch que sea eficaz segundo punto identifique el problema o la necesidad de tu cliente ya lo vimos punto número 3 identifica tu propuesta única de valor que te hace diferente como tú solucionas ese problema diferente a los demás por ejemplo drone clip está resolviendo el problema de guiar diferentes manadas de alpaca con un dron cuando otra empresa más tradicional tal vez lo que te ofreciera es contratación de personal para guiar esas alpacas donde tú quieres entonces fíjate que en mi propuesta con un dron yo me estoy guardando o me estoy ayudando a no tener que contratar una multitud de personal y puedo multiplicar este negocio de manera más escalable que si trabajara directamente con personas por otro lado otro elemento importante es dejar en claro los beneficios de tu proyecto o tu servicio luego analiza y quita todo lo que sea redundante si ya tú dijiste que hacías algo al principio no me diga que tú haces eso mismo al final porque estás siendo redundante y mientras más redundante eres eres menos contundente y te va a tomar más tiempo elaborar o mejor dicho ejecutar ese elevator pitch y por último practica tu discurso cuantas veces sea necesario esto no es algo que tú construyes guardas en un word y te olvidas de eso para que el día que vayas a un evento estés buscando tu celular porque no te acuerdas no horrible la idea es que esto te lo aprendas óyeme como tú te sabes tu dirección donde tú vive como tú te sabes tu número telefónico esto es algo que tienes que aprenderte y también quiero aclarar en este contexto de que existen diferentes situaciones como veíamos anteriormente y cada situación dependiendo de mi persona puede ameritar que yo construya un elevator pitch distinto a qué me refiero bueno si usted es un emprendedor le voy a poner le voy a poner mi caso no porque es el que conozco como dicen por ahí en mi caso yo soy emprendedor bien entonces si yo voy a hacer un pitch sobre el emprendimiento ayudando a los emprendedores a través de capacitaciones mentoría para que ellos aprendan por ejemplo técnicas como esta aprendan a generar ideas y formalizar las en planes de negocio entonces eso es un elevator pitch pero si yo voy a hablar de mi especialidad en la calidad de software eso es otro elevator pitch pero si yo voy a hablar sobre lo que nosotros podemos hacer por ti a través de saulo technologies que es mi empresa de tecnología entonces eso es otro elevator pitch lo que jamás puedo hacer es tratar de agrupar todas estas cosas en un solo elevator pitch porque no va a tener ningún sentido y va a romper con todo el esquema que hemos tratado de componer hasta el momento entonces espero que eso más o menos le pueda quedar claro en ese sentido cada situación de hecho cada parte de ti si estás muy polifacético debería tener su propio elevator pitch para que sea ajustado a la situación porque de repente tú y yo estamos conversando y a ti te interesa que yo te pueda ayudar en tu mundo de emprendimiento pero no te interesa nada calidad de software entonces es una pérdida de tiempo que yo de eso agregar valor entonces hablemos ahora de la estructura brevemente cliente ideal un problema una solución un beneficio y al final tengo que hacer un call to action aunque esté en inglés un call to action es simplemente cuál es la acción con la que va a terminar este momento vamos a poner si ya yo tengo mi cliente ideal si yo tengo el problema que yo les resuelvo a ese cliente si ya yo tengo claro cuál es mi solución que plantea la resolución de ese problema y ya yo sé cuál es el beneficio que se lleva mi cliente con mi producto entonces ahora después de todo esto que yo quiero que pase aquí en esta conversación yo quiero obtener tu tarjeta para llamarte yo quiero que agendemos una reunión yo quiero que te me digas tal vez dónde tú trabajas para hacerte una visita de cortesía qué es lo que queremos sacar de esto porque la idea no es solamente que yo te tire esta información y no pase nada porque también carece de sentido el call to action al final de mi elevator pitch es crucial porque es lo que va a cerrar es como mira qué bonito te lo dije lo entendiste te ayuda ok ahora qué hacemos con eso dónde está el enganche final de cierre bien entonces esta es la estructura repito identificación de mi cliente cuál es el problema que tiene ese cliente cuál es la solución que yo planteo cuál es el beneficio que se lleva a mi cliente como consecuencia del uso de mis servicios o productos y al final que yo quiero que suceda en esta conversación vamos a ver entonces ahora otro ejemplo pero más desglosado precisamente por estos elementos que acabamos de ver ahora por ejemplo ayudo a pequeños y medianos emprendedores digitales eso es quién es mi cliente a alcanzar su independencia financiera enseñándoles cómo crear su negocio online ese es su problema esto lo logró a través de programas de formación a medida basado en mi experiencia como emprendedor digital esa es mi solución y de esta manera la persona podrá generar una nueva fuente de ingresos y mejorar su estilo de vida ese es el beneficio que se lleva mi cliente como consecuencia del uso de mis servicios entonces fíjense implementamos los cuatro acápices que conlleva un elevator pitch lo único que no está acá es el call to action que debemos de agregarlo ese call to action tampoco puede ser genérico y debe de aplicarse a cada situación porque de repente en un momento es más fácil para mí dame tu número yo te escribo y contactamos que decir bueno dame tu correo y ahora yo voy a agendar una reunión cuando viene a ver ahí el tiempo se te fue entonces el call to action es muy dependiente de la situación en la que tú te encuentres cuando tú estés ejecutando tu elevator pitch pero de que no puede faltar no puede faltar veamos otro ejemplito para concretizar este conocimiento en 2013 desarrollamos una agencia de marketing para turismo hoteles y agencia de viajes este es mi cliente ideal con la cual ayudamos a nuestros clientes a mantener estables las reservas también en temporada baja ese es su problema cuando temporada baja los hoteles no tienen muchas personas a través de la creación de contenido y difusión en redes sociales esa es mi solución porque yo soy un experto en marketing evitando les así la necesidad de recurrir a tarifas de descuento o a la organización de eventos para mantener ingresos constantes ese es el beneficio que se llevan los hoteles o las agencias al contratarme a mí como compañía de marketing que va a tratar de mantener vivo esa recurrencia de personas yendo a sus negocios los mismos elementos una y otra vez lo único es que usted tiene que identificar claramente cuáles son los que se ajustan a su negocio y otro elemento que se cae un poquito de la mata es que usted ha visto que todos los ejemplos que hemos acá desglosado leído tiene un contexto como si yo tuviera estuviera contando una historia y eso es elemental esto no puede ser unos bullet points o sea no puede ser una lista de cosas eso no es un elevator pitch es una pequeña historia que yo te cuento para que tú entiendas lo que yo hago y cómo tú te podrías beneficiar de eso fíjate que acá hay algunas personas que colocan fechas y dice mira en 2013 eso te está hablando de qué tiempo tengo yo en este negocio y claro si tú eres nuevo tal vez eso no sea relevante pero si tú quieres capitalizar en que ya tu negocio tiene más de cinco años entonces tú también lo puedes colocar mira desde el 2015 nosotros estamos haciendo tal cosa ya tú le dijiste que tu negocio está formalizado desde el año 2015 y así digamos que hay pequeños truquitos que tú puedes incorporar en tu elevator pitch y al final contar una historia porque de eso es que se trata cómo cuento yo una historia de manera que las personas me puedan entender claro preciso contundente y me puedan apoyar en mi emprendimiento por último señores cómo ejecuto yo esto ya lo hice ya entendí ever genial ya tengo mi plan de negocio y se le encamba sé quiénes son mis clientes entendí la estructura ahora mismo mientras tú hablas yo estoy escribiendo el mío ahora cómo lo ejecutamos la ejecución es tan importante como la construcción del elevator pitch lo primero es que tienes que concentrarte en el panorama general siempre recuérdate cuál es el propósito de este elevator pitch el propósito es generar interés para que quien me escuche me pueda hacer la siguiente pregunta háblame un poquito más de eso y tal cosa o sea que pueda hacer más consultas y nosotros desarrollar la conversación ese elevator pitch es como el rompehielo en una relación de posibles negocios y crecimiento para tu emprendimiento entonces lo primero es enfócate en el panorama general o te estás vendiendo tú o estás vendiendo tu emprendimiento o estás haciendo una combinación sana de ambas cosas pero no puedes tratar de hacer un elevator pitch de tu emprendimiento pero al final habla de quién tú eres o sea hay que tener una sana combinación de esas cosas para nosotros saber cómo vamos a ejecutar ese procedimiento otro punto sería tenga confianza y firmeza de lo que usted está haciendo y de lo que usted está hablando no se puede cuando usted está haciendo un elevator pitch sí entonces nosotros ayudamos a que lo que hacemos yache fulano no está aquí fulano que sabes no fatal o sea ya perdiste la oportunidad y realmente perdiste la atención de la persona que te esté escuchando porque bueno porque en primer lugar no lo tenías bien contextualizado no lo practicaste y por ende no te lo aprendiste y tu voz está expresando duda no hay firmeza y por ende porque yo le creería a alguien que ni siquiera está seguro de lo que me está diciendo mucho menos porque yo me animaría a hacer un partner de negocio o hacer algún tipo de inversión sobre lo que tú tengas ya sea un servicio o un producto tercer punto con calma eso quiere decir que cuando estés hablando de un elevator pitch no ven así diga yo tengo un negocio que está muy bonito nosotros estamos haciendo algunos productos chéveres para ayudar a la gente pobrecita entonces nosotros estamos haciendo como uno tenis que prende lucecita entonces esos tenis son chéveres porque al final salen no con calma porque tampoco puede sonar como que te embotellaste lo que tú haces recuérdate que hablamos de en primer lugar es una conversación en segundo lugar es una historia corta que tratas de contar en relación a lo que tú haces y por ende la ejecución de eso tiene que ser con calma son 20 o 30 segundos sí pero tampoco es que nadie te está apuntando con una pistola entonces la forma como hablas parte de la calma está en relación a la confianza y la firmeza con la que se habla y por último no prometas demasiado no te esfuerces demasiado y no mientas no vendas lo que no eres no vendas lo que no haces y no trates de engañar a las personas el elevator pitch no es una herramienta para vender humo y fantasía sino realmente para vender el potencial y los conocimientos que tienes tú como persona profesional o emprendimiento por ende cuando la gente trata de engañar las personas que tenemos un poquito más de experiencia se va a notar si tú tratas de sobrevenderte de estar arriba de la gente también se va a notar y eso hace que la gente en vez de hacerte una apertura de confianza lo que hace que se cierre se vaya y vaya a hablar con otra persona porque se nota como que tú te estás sobre esforzando entonces estimados ha sido para mí un placer conversar sobre este tema con ustedes mi nombre es Ever Curiel soy un ingeniero en sistema que ayuda a los nuevos emprendedores a crear y cumplir sus objetivos de negocio para esto utilizo mi experiencia en emprendimientos tecnológicos y sociales mediante capacitaciones y mentorías especializadas facilitando de esta manera que esos emprendedores eviten perder tiempo y dinero mientras se enfocan en hacer crecer su negocio gracias por su atención y si tienen alguna pregunta pues este sería el momento adecuado bueno Eber no sé los demás pero ya estoy comenzando a definir mi elevator pitch o sea que estoy trabajando en eso créeme que sí como menciona Eber de verdad si tienen algún comentario alguna pregunta a favor hacerla ahora este es el momento veo que a ver Mayra nos dice excelente exposición a ver a ver vamos a dar algunos minutitos por si tienen alguna pregunta algún comentario yo siempre digo Eber que cuando las personas no tienen preguntas porque o entendieron todo o no entendieron nada a decir un profesor mío yo espero que que algo hayan entendido no y a confianza cualquier cosa que usted luego por ahí le haya quedado la duda yo supongo que ITLA en algún momento va a subir este este webinar lo va a compartir pero de igual manera también ahí están mis redes sociales usted me puede escribir si algo no le quedó claro y vamos a hacer todo el esfuerzo para ayudarle en cualquier momento excelente 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 veo mucha gente diciendo que excelente presentación y bueno agradeciendo no sé si alguien de verdad si no tenemos preguntas pues damos por culminado este seminario sin antes dar las gracias a todos los participantes que están aquí con nosotros y en especial a ti Eber por bueno por tu gran exponencia y ese ese conocimiento que transmites invitamos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram Facebook y para que conozcan más eventos como este así como también decirles que este y todos nuestros seminarios están en nuestro canal de YouTube o sea que si quieren volver a escuchar lo que comenta Eber o cualquier otro seminario pues accedan a nuestro canal vamos a ver si alguien tiene una preguntita bueno se están despidiendo nada les comento que al final de este seminario también les aparecerá una encuesta de satisfacción la cual es muy interesante o sea conocer su valoración para nosotros conocer qué tal y si debemos mejorar algo por favor uno o dos minutos de su tiempo para completar sin más Eber muchísimas gracias nuevamente y a todos los participantes por estar aquí gracias a todos hasta la nueva entrega